Desde AMRA hoy concretamente estamos pidiendo restricciones duras, restricciones de fase 1, botón rojo como se quiera llamar. Creemos que esta situación desde salud va a seguir complicándose a punto tal en donde no se va a poder garantizar la atención de la gente y en el caso en donde aparecen estos nuevos sectores que se van abriendo no se puede garantizar un trabajo eficiente y la mortalidad aumenta cuando estas cosas suceden. Este es el pedido urgente de los médicos de la provincia. Para AMRA la situación es insostenible estando al borde del colapso sanitario. Nosotros estamos muy preocupados, creemos que esta ola está peor que la anterior en el sentido de la cantidad de ocupación de camas, el cansancio que hay en el sistema, pero no es solamente cansancio. Hay lugares que están conformados y hay déficit de personal claramente, terapias que ya estaban conformadas en donde está faltando gente. Más las aperturas que se piensan hacer, más las funciones que se van agregando a diferentes colegas. Nosotros entendemos que esto ya no puede crecer más, que hay variables que no se pueden controlar, como es la cantidad por ejemplo de vacunas que van a seguir ingresando al país. Eso es algo que es una dificultad en el mundo y que acá no nos da un horizonte para poder resolver esta situación. Además, ven con creciente preocupación que los médicos terapistas ya no dan abasto y si siguen agregando camas críticas no habrá recurso humano que pueda brindar una atención de calidad. Un terapista tarda alrededor de 10 años, 12 años en formarse. Ninguno de los colegas que nos estamos haciendo esa actividad nos vamos a formar en pandemia. No vamos a brindar una calidad de atención. Si vamos a estar al frente de una terapia, esa terapia va a tener un 100% de mortalidad. Eso no es la debida atención. Entendemos que hay algo que se puede controlar hoy y es el tema de la circulación de la gente. ¿Estamos llegando al punto de que quizás una persona requiera un respirador, requiere una atención en terapia intensiva y no la pueda tener? Sí, al santafesino le decimos que hablamos de personas, de individuos, de pacientes, pero pensemos en nuestros familiares. Puede ser mi mamá, puede ser mi abuelo, puede ser mi hermano. Tengamos en cuenta que hoy la vacuna, gracias a la ciencia, redujo la internación de adultos mayores, los que sí están vacunados. Y hoy en las terapias, nos dicen nuestros colegas, tenemos adultos jóvenes intubados y padeciendo lo que en la ola anterior estaban padeciendo los adultos mayores. Entonces pensemos en el familiar que tenemos al lado, incluso cuando se tomen estas medidas que seguramente van a llegar porque han llegado en el mundo. Nosotros estamos pidiendo que se apliquen. Gracias. 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 Gracias.